Y es que tú sabes que hay una canción de Maluma, de Maluma no, de Anuel, y en la canción de Anuel, Anuel dice, nunca Maluma, siempre Real G, Real G es el coro de Ñengo Flow, o sea que eso es rudo, o sea que a lo que se entiende es que siempre Flow, nunca Flow de Fresa, de Fresa, entonces Bad Bunny también acogió esa frase y lo mencionó, y dijeron esa frase de nunca Maluma, siempre Real G, pues Maluma sequilló, pero sequilló, el tipo taquillado, no le gustó, no dijo que va a demandar, sino que él dijo que le molestó que no lo llamaran, que debieron llamarlo, que le hablen claro si en verdad tiene algún problema o no, el tipo se molestó, y Anuel hasta puso una foto, vamos a ver una foto de la manera de los muchachos en producción, donde Anuel dice, nunca, nos lo pone muchas veces, nunca, nunca, ya ustedes saben la respuesta, o sea, si hay un problema ahora, Maluma se molestó con Anuel, con Bad Bunny, se vio, se le vio a él que está molesto, que tiene guerra contra ese grupo, pero yo creo que fue un verso, que no fue una tiradera, para decir todo modo, sino una comparación, eso como es digamos, yo nunca soy, nunca Flow, nunca Flow Roberto Neto Flow, eso es porque uno es de Poppy, saluda el primo, Poppy Poppy, 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 sí, porque ahí está el video, yo quiero que no me lo pongan completo, nada más en el pedacito cuando él se molesta, aquí es lo último, en los últimos 20 segundos, 30 segundos, y di, ok, dale a play, dale a play, dale a play, a mí lo que no me gusta es que hablen mierda de mí, que pongan el nombre mío en sus bocas, cuando yo realmente yo, a mí no me interesa tampoco hablar de ellos, es simplemente eso, y lo digo desde el corazón, siendo real, te lo digo, y me gustaría que me llamaran y me... Lo estás diciendo Real G. Lo estoy diciendo Real G, for life, Real G for life, baby. Ahí vieron donde él dice, como que no hable mierda, tú sabes, en poca palabra, a él no le gustó mucho, o sea, es que él es como muy fresita, muy cosita, y los muchachos no le gustan eso, sí, porque eso fue una comparación, bienvenida Bella, una comparación, buena noche Bella, si te dice un tipo, como tú te gustaría un tipo, bien, bien, maluva, o Real G, o sea, un hombre malo, vaya. Real G, for life. Yo le digo, mira, yo soy una mujer que la gente más o menos sabe, ¿verdad?, por escucharme hablando, y el desenvolvimiento que uno entiende ha sido siempre una mujer independiente, entonces ¿tú te crees que una mujer como yo va a estar con un zángano al lado? Ah, tú, entonces Maluma tiene la cara, o el flowcito de medio zángano. No, 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 fresa, fresa, totalmente fresita, de que medio, medio popi, medio, tú sabes, medio, medio vaina, entonces, Ñengo flow, un tipo con tatuaje, ¿eh?, Real G. Por eso, ¿no?, porque Maluma tiene muchísimos tatuajes. Sí, pero la manera que el tipo se vende, ¿verdad?, tipo criminal, ¿eh?, tranquilo. Sí, la Maluma es tranquila, muy tranquila. La Maluma, digo. Y después, y ahora la gente menos quiere el flow de, porque después que la novia, después que el futbolista, Neymar le quitó la novia. Ay, ay, ay. Imagínate. Cállate que nos comien a nosotros en YouTube, nos subimos el video hablando sobre eso. Pero miren, eso es parte del entretenimiento, es una comparativa, o sea, son dos tipos de estilos diferentes. Está el de Maluma, un flow fresita y vaina, y está el de Real G, tú sabes. Ese video fue colgado en la cuenta de Molusco, en su cuenta de Instagram. Molusco le hizo una entrevista en el jet privado, ¿eh?, ¿eh? ¿Qué entrevista, eh? ¿En qué sitio? Yo ando ahí en delivery, no ando en entrevistas en el canapo. Entramos ahí en el camarógrafo, ¿verdad? Bueno, esperamos que si va a una guerra, que se, bueno, yo imagino una guerra, digo, con Anuel, digo, Maluma, digo, rapeando contra Anuel. Oye, el disparate más grande sería ese. No creo esa vuelta, no creo. Y, dígame una cosa, ¿en qué consistió la separación o lo que hubo con Maluma? Yo no soy muy seguidora de este género. De Maluma. De ignorancia. Y su novia. Pero no fue a él que lo dejó la novia por otro. Por eso, por eso que la gente dice que nunca flow Maluma, siempre flow R.I.G. Porque imagínate, tú hasta la novia le quitan teniendo un je privado. Es que el hombre se equivoca tanto en eso. La mujer, o sea, la mujer que se respeta. Ahí viene. La mujer que se respeta. No está con un hombre por lo que tenga. Si lo quiere de verdad, va a salir de abajo con el hombre. Wow. Tú ves. Pero no lo mismo, bella, que te lleven un je privado hasta para comer. Bueno, pero... Mi amor, pero si no hay amor, si no hay esa llama, si no hay esa química al momento del nole, explícame. ¿De qué sirve el je privado? ¿Tú me vas a comer el je privado? O sea, tú ves. Tú tienes que... Maluma tiene que dejar ese flowcito. Mira, primera vez que se publica un nuevo flowcito, di que Fresita. Ya él, óyeme, ya eso está tachado. Aunque él no quiera. Puedo buscar mi comentario. No, 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 eso está eso. No, 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 eso tiene que ver una cosa con otra. Aunque usted no quiera, Maluma, usted está guillado y todo eso, usted le molestó, porque eso fue una comparativa. Ya usted lo está viendo como un modelo de un hombre, medio fresita, y ese va a ser el modelo que usted lo va a seguir siempre. Por eso fue que le dijeron ese tipo de ocasión y para el cuerpo lo dejan, le pegan, no lo dejan, porque le pegó cuernos con el futbolista. Salió un video él con Ricky Martin también, no fue supuestamente... Sí, por eso que nada. Yo lo grabé con Ricky. No, no fue grabando. Fue supuestamente poniéndose unos besos. No, no, eso fue falso. Eso fue falso. Eso fue falso, pero no descartamos eso. Sí, porque Ricky Martin es un artistazo. Le estamos dando un seguimiento en esto. Sí, Ricky Martin es un artistazo. Señor, yo viajé a Ricky Martin en vivo, en efectiva del presidente, solo ese tipo, en los monstruos. Lo único malo de él. Esa tipa. Del concierto de él, fue la falda. Por lo de después todo. Él fue la falda. No, él se cambió de ropa como ocho veces. Y en una de las que se cambió, se puso una falda. Y el tipo, mira, no como Enrique Iglesias, que hizo un tollo, además cantando dembow, reggaetón, reggaetón, reggaetón. Y uno dice, mira, acá. Y todo el mundo esperando eso es. Y eso es y esto viejo. Eso es clásico, ¿verdad? Y yo ahí esperando. Y yo, ¿qué? ¿Y cuándo vienen las canciones viejas y vainas? Ni una cantó. Pero Ricky Martin no es el tipo que canta todo. Todo. El tipo en vivo es que da ese. No, no se pierda. No. No.